¡Suscríbete al canal! ¿Y qué creen? Que Leila todo bien, perdió de peso, se hizo más alta, pues ya entró a sus preteens, guys. Ya me cumplió 13 años y Caleb cumplió 6. No sé si vieron el vlog de Super Arte y nos la pasamos súper padre. Vino toda mi, bueno, mitad de mi familia, más de mitad, y nos la pasamos súper lindo. Y hasta tuvimos una revelación de sexo aquí en mi casa, de mi prima. Pero entonces Caleb no pudo tener el yearly check-up porque tenía sore throat. Yo le dije a su pediatra, ya los avisó desde bebés, le hicieron un strep throat test y salió positivo, guys. Así es que tiene que estar en casa, hasta el lunes regresa. Y pues ya saben que ahorita está todo eso, a todo lo que da la flu, la strep, porque cuando tosen, destornudan, hablan, pues se contagian los niños. Y si no están usando sanitizer y todo eso, más. Así es que aquí está en casita conmigo el día de hoy, guys. Y pues sí, entonces él está en casita conmigo y ahorita voy a hacer unas lentejas. Y le voy a freír bacon, cebolla y tomate para echarse las lentejitas. También tengo una carnita que voy a hacer porque está el día bien lluvioso. Así es que voy a hacer una carnita de picadillo con unas lentejitas y creo que una sopita, porque como pues él está un poquito malito, necesita estar comiendo su sopita. Y a veces viene Kayla a la hora de lonche, así es que tengo que tratar de tener las cosas listas. Ahorita no he ido a la escuela por la razón de que pues él ha estado enfermito. Y pues ya estoy en esas de graduarme, así es que ya estoy súper, súper contenta. Ya me tomaron mis fotos de graduación y todo eso y ya luego las voy a poder subir en Instagram. Si no me sigues en Instagram, sígueme. Estoy por mgermes en Instagram, así es que déjenme corto las cositas y ahorita les muestro. Ok guys, aquí voy a estar cortando el bacon para freírlo con el tomate y con la cebolla. Ahorita lo vamos a freír para las lentejitas, para que le dé un sabor más rico. Ya saben que el bacon le da el sabor rico a todo. Ya le puse las papitas a la lenteja también para que se vayan haciendo más aguaditas. Salud. Y vamos a ver. Y el tiempo ahorita está bien lluvioso, está bien frillito, así es que se me hace que van a quedar buenas guys. Vamos a ver. Creo que lo voy a echar uno más, lo más. Aquí tenía. Vamos a ver si lo ponemos así. Ay, en el cumpleaños de Caleb, la mamá de mi cuñada hizo unos frijoles tan ricos. La han visto por aquí por los vlogs. Cuando fuimos a Nickelodeon, por ahí andaba. Hacía unos frijoles tan ricos. Ahorita que estoy cortando estos se me hace que fueran frijoles, pero van a estar en las lentejas. Así es que déjenme. Termino de hacer esto y ahorita les muestro cuando ya se los ponga allá a las lentejas. Y ahorita las vamos a freír. Y ahora más me falta un poquito de cebolla. Espérame un poquito. Aquí tengo unas cebollitas. Mire, mi suegra me dio unas cebollitas. Y ahorita no me voy a cortar. Yo creo la mitad o menos porque... A mí me encanta las cebollas, guys, pero a mis hijos no les gusta mucho la cebolla. Así es que no le voy a poner tanta, tanta. Y cuando la pongo trato de molerla o trato de hacerla bien chiquitita para que no se mire. Porque a ellos no les gusta mucho la cebolla. Pero vamos a ver cómo me sale aquí. Ay, no, Kai. No pueden ir afuera, tío. Están aquí los perros. Pero ahorita hasta llueve, llueve, llueve que no pueden ir afuera porque entran todos mojados. Por eso le digo a mi esposo que tenemos que poner un techito aquí atrás, pero... Hace poquito apenas me... Bueno, el día del cumpleaños de Calé me hicieron mis escaleras, guys. Ay, ay, ay. No crean que cuesta poquitito esas cosas. Cuestan. Pero ya pronto vamos a tener mi business y ya pronto le voy a poder ayudar más rápido. Así es que podamos hacer más cosas en la casa. Aunque el pobre, él me hace todo lo que yo quiero. Que hace todo lo que yo quiero, él me lo hace. A ver. Vamos a poner estas aquí con el tomate. Y ahorita las voy a freír, guys, con el... No sé si hacerlo con butter o con aceite. Ahorita veo... A ver por cuál me decidi, guys. Ok, guys, terminé poniendo aceite de olivo. Así es que vamos a echar aquí los tomates y la cebolla. Y también vamos a echar el bacon. No sé si quiere salir este más. Ok. Vamos a echar ese. A veces tengo aquí paquetitos de... No tengo los paquetitos. Y aquí va la carnita. Miren qué reta. Ok, vamos a ver. Tengo este. Miren, ese es el paquetito que estaba buscando. El de sazón goya con cilantro y tomate. Voy a ponerle un poquito para que le desazone en vez de ponerle sal. Así es que vamos a moverle. Este para allá me lo toquete que más. Ok, nada más lo vamos a freír para que dé sazón. Y así aquí van mis lentejas y tienen ya papitas. Y, guys, a esta carne yo solamente usé. La otra vez fui a Dollar Tree, guys, y he estado buscando el sazón con garlic y pepper. Este es el sazonador, guys, y tiene cero calorías. Y lo he estado buscando y no lo encontraba. También le puse poquito de garlic salt. Pero me gusta mucho el sazón de garlic con pepper, guys. Y en el Dollar Tree encontré este botezote. Así es que, hey, you can't go wrong with it, ¿verdad? Déjenme le bajo un tantito al de acá atrás. Que me se me van allá. Y aquí está así este. Y huele, guys. Tan rico si pudieran oler. Oh, my goodness. Y, guys, miren mi Little Scentsy que compré. Le dice pumpkin spice and everything nice. Ahí arriba va la cera. Y queda bien, queda bien. Huele bien rico. A pesar. Y también está super cute, guys. Y tengo un tiradero por aquí, guys. Cierren los ojos y no miren. Pero así es la vida de mamá cuando estás en casa cocinando y haciendo. Y tienes un niño que está aquí que no fue a la escuela. Pero, guys, ahorita les muestro ya cuando vayan a estar estando, guys. Ahorita les muestro cuando ya le ponga este mix de bacon, tomate, cebolla a mis lentejitas. Me falta el cilantro. Déjenme ver si tengo cilantro por aquí. Creo que por aquí tengo cilantro. Vamos a ver. Oh, tenemos cilantro por ahí, guys. Ahorita le voy a poner poquito. Ok, guys, listo. Le puse unas ramitas de cilantro, pero grandecitas. Porque a veces también a los niños no les gusta el cilantro ahí verlo. Y así si está grande, pues ellos lo pueden quitar. Ahorita que esté listo, lo vamos a poner aquí en mis lentejas. Guys, y esta carneta va a quedar bien rica. Y además me va a hacer falta la sopita aguada. Miren qué ricas van a quedar, guys. Y aquí nomás le eché puro sal de ajo. No le he echado nada más. Y las pongo a cocer con la cebollita. Wow. Well, guys, tengo la estufa llena, guys. Me la he pasado súper ocupada esta mañana, como han visto. Ya por aquí quedaron mis lentejitas. Y aquí estoy haciendo la sopita aguada. A mí me gusta freírla antes de ponerla a cocer. Y ahorita el tiempo, guys, da para una... Ahorita les voy a mostrar el tiempo, guys. Da para una sopita. Miren cómo está el tiempo. Díganme si no da para una sopita. Y está frito y está llueve, que llueve, guys. Así es que sí. Vamos a hacer ahorita nuestra sopita y nuestra carnita. Ya está aquí también la carnita que se le va a echar adentro de la sopita a los que quieran ponérsela. Y luego aquí ya saben que yo sin chile no puedo comer. Así es que estoy haciendo una salsita diferente verde. Primero los freí con aceite de olivo. Ahí tengo mi aceite de olivo. Y luego los estoy cociendo un poquito. Y ahorita que los pongan a la licuadora, le voy a echar el cilantro y la salecita. Y ya queda bien buena esta salsa, guys. Nomás lleva tomatillo, ajo, cebolla y cuantos chiles quieran ustedes. A veces mis niñas comen, son o no la hago tan picosa para que ellas puedan comer, guys. Espero que ustedes estén pasando este viernes súper bonito también, guys. Bueno, guys, así me quedó mi salsita. Miren que todavía está saliendo el humo. Y así quedó para la comidita. Y ya está quedando la comidita. Creo que Kayla a lo mejor viene a comer para lunch. Pero, guys, esta salsa está riquísima. Y yo realmente no puedo comer si no tengo algo de chile para mi comida, guys. Hola, guys. Feliz domingo, guys. ¿Qué creen? Es lunes y es octubre 31 y es mi cumpleaños, guys. Y estoy súper agradecida con Dios por haberme dejado despertar en este día. Darle aire a mis pulmoncitos, poder ver la luz del día. Mis hijos y mi esposo se levantaron súper temprano a cantarme happy birthday con un pastelito, guys. Esas son tradiciones que yo he puesto en mí de hacerlo hacia mis hijos. Y me da una alegría que ellos también lo hacen conmigo y con mi esposo, guys. Y estoy súper bendecida con mi familia, con mis amigos que me han llamado, me han deseado happy birthday. De todos modos, de Instagram, por teléfono, por mensajes, me han mandado regalitos. Y ahorita les voy a demostrar con qué me desperté esta mañana que vine aquí abajo a la cocina, guys. No, 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 no. I am waking up to do breakfast for the kids for school and lunches. Today is my birthday. Look what I wake up to. Oh, my family's awesome. Look at that, guys. They are following traditions that mom does for them. Oh, how beautiful. I am totally blessed, guys. That's a happy birthday one, I think. Guys, como miran, ahorita me tocaron la puerta y me vinieron a dejar este regalito, guys. Es una copita. And I am just noticing, guys, que dice B-Day. So happy birthday. Miren, la piña es D-A-Y y luego aquí está la B. Y tiene chocolates y fresas y melón. Y esta es como una, una little, a ver, déjeme si la puedo romper para que vean. Este es un papelito nomás, pero. Que jodan, guys, ya me lo acabo, guys, ya me lo acabo. Miren, guys, qué hermoso. Y dice, happy birthday, porque ahí tiene la B.L. Day. And, guys, este me lo mandó Cindy. Thank you so much, love, por pensar en mí en este día. Y sabes que me encanta la fruta, me encanta el chocolate en strawberries. Yo soy bien rara, guys, porque no me gusta el chocolate, pero sí me gusta en las strawberries. Y luego, guys, estos en la mañana, ya les voy a poner el video antes de este, que puedan ver cómo me desperté. Y estos me los regaló mi hija Kayla. Me gustan los sneakers. Siempre he tenido puros tacones, guys, puros tacones. Y ahorita me he metido ya a que me gustan mucho los sneakers con mis faldas o mis vestidos. Y ella me regaló estos, guys. Estoy súper bendecida. O sea, realmente, guys, pues no necesito nada más que mi salud para poder cuidar a mi familia. Pero, de todos modos, les doy gracias a todos los que se han acordado en mí. Y esta es una belleza, guys. Estoy súper bendecida, guys. Bueno, guys, Leila me dio este perfume. Ahorita lo vamos a oler porque yo quería este. Y me trajeron fresas. Y aquí está el que Cindy me dio, que hace ratito se los enseñé, pero estaba en una bolsita. Y miren, ya nos hemos comido. Ya vamos pegándole. Ya le vamos haciendo. Ah, ya le vamos pegando. Ya le vamos haciendo indentures already, guys. Guys, ayer ya no tuve tiempo de enseñarles el otro ramo de flores que agarré. Miren nomás. Esta fue una personita especial que me trajo este ramote. Miren qué grande. Y luego, con ese ramo, me trajeron una vela. Esta se llama Lakeside Morning. Huele bien rico. Y también me trajeron Champagne Toast. De Bath and Body Works. A ver, enfoca. Y, guys, Kayla me sorprendió todavía con estas gorritas. A mí me encantan las baseball hats para un lazy day, si no me peiné el pelo. O aunque me lo haya peinado, me gusta ponerme. Y yo quería estas que tuvieran como New York Yankees. Esta dice LA o dice New York. Son las 47. Guys, y esta es negra. Estoy súper excited de ponérmelas. Y, claro, aquí tengo las rosas que mi esposo y los niños me dieron. Por aquí, miren, andan todos los globos. Y aquí, pues, sí les mostré estos, mis sneakers. Así es que, y todavía dice mi esposo y los niños que todavía me van a llegar por ahí. Estoy súper bendecida, guys, simplemente con tener la vida y la salud. Que es lo que siempre le pido a Dios. Que tenga vida y salud para poder estar con mi familia. Poderlos cuidar y poder estar ahí con ellos, guys. Y, guys, miren que me acabo de dar Caleb. Me dieron, ¿estás bien? Ok. Caleb me acaba de traer, bueno, ese es el crayón del porque está coloreando. Pero, miren, me acaban de regalar unas watch bands. Porque a mí me encantan las watch bands, guys. Yo tengo demasiadas watch bands. Pero porque realmente yo sí uso mi reloj y las cambio. Entonces, hay una verde, una blanca, roja, negra, orange y gris. Y luego me dieron otra de las New York Yankees hats. Pero esta es rosita adentro y también es 47. Así es que, miren qué bendecida estoy. Y, guys, yo realmente uso mucho de estas watch bands. Yo cambio mis watches. Yo cambio mis reloj. De verdad que sí, yo los cambio para todos que me queden o me combinen con los trajes que traigo puestos. Pero a mí me encanta cambiar las watches. Hey, guys. Estamos a jueves 10 de noviembre. Y, ¿qué creen? Estuve que venirme de emergencia al aeropuerto. No grabé cuando llegué, cuando me trajo el Javi. Porque veníamos a la carrera a ver si podía alcanzar un flight más temprano. Ya son las 12.12 y estaba en el stand-by para el flight de las 11. Pero como traía niño, nada más había un asiento. Eso no me permitieron subirme. Así es que ahorita ya estamos aquí esperando. Mi next flight sale a las 2. Y primero Dios llegue a Houston pronto, guys. Mi mamá tuvo una emergencia. Está en el hospital. Están pensando que le van a hacer cirugía. Así es que yo estoy corriendo para allá. Y primero Dios que todo llegue viva. Gracias. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!